muy bien vamos a continuar con nuestros ejercicios con nuestro planteamiento de problemas y ahora vamos a ver un problema de edad es un tipo de problemas también bastante clásico y bueno pues vamos a resolverlo nos dice hace dos años john tenía cinco veces la edad de bill ahora es ocho años mayor que él encuentre la edad de john obviamente que en la vida cotidiana nadie te va a decir la su edad de esta manera pero estos ejercicios son buenos para ayudarnos a practicar un poco nuestro razonamiento nuestra forma de plantear problemas entonces nos ayuda bastante a mejorar nuestra capacidad bueno ahora sí dice que hace dos años john tenía cinco veces la edad de bill bueno y dice después que ahora es ocho años mayor quien john es ocho años mayor que bill verdad entonces tenemos dos tiempos vamos a poner el ahora y él hace dos años entonces al igual que en los otros problemas hacernos tablas muchas veces nos ayudan esto ahora nos está hablando de dos personajes de john y debil de john y debil entonces vamos a usar primero esto ahora dice john porque john es el sujeto está hablando de john john es ocho años mayor que quien que bill entonces john es ocho años mayor que bill ahora por lo tanto la edad de john depende de la edad de bill entonces a bill yo le voy a poner x y a john le voy a tener que poner x más ocho porque dice que john es ocho años mayor que bill muy bien vamos a seguir ahora hace dos años hace dos años si ahora john vamos primero con bill si ahora bill tiene x años hace dos años entonces tenía x menos 2 verdad por ejemplo si ahora tuviera 10 hace dos años tendría 10 menos 2 8 y lo mismo va a pasar con john hace dos años vas va a tener o tendría la edad que tiene ahora pero menos 2 x más 8 menos 2 si nosotros desarrollamos esto quitamos los paréntesis y el más 8 y el menos 2 se puede escribir directamente como más 6 entonces john hace dos años tenía esa edad bueno ya tenemos las edades ahora y hace dos años ahora es donde nosotros utilizamos esto hace dos años dice que john tenía cinco veces la edad de bill entonces john tenía cinco veces la edad de bill esto es hace dos años hace dos años cuántos cuántos años tenía john x más 6 entonces aquí le ponemos el x más 6 y esto va a ser cinco veces la edad de bill la edad que bill tenía hace dos años que sería x menos 2 y ahí está ya tenemos nuestra ecuación como siempre la vamos a resolver lo más rápido posible vamos a restar x a ambos de forma que aquí me queda 4 x y vamos a sumar 10 de forma que aquí me queda 16 vamos a dividir toda la ecuación entre 4 y me va a quedar que x es igual a 4 entonces me está preguntando encuentre la edad de john y john ahora porque si es la edad actual verdad la edad actual ahora john tiene x más 8 entonces la respuesta sería que john tiene x más 8 x vale 4 entonces 4 más 8 12 años ahí está como puedes ver está bastante sencillo no es nada complicado es más fácil incluso que los problemas que hemos visto antes y nada más como siempre vuelve a hacer el mismo ejercicio a ver si te sale lo mismo practica apoya al canal dale un like comenta comparte dale suscríbete bueno apoya al canal en sí nos vemos en el siguiente vídeo